En gira de trabajo por San Martín Texmelucan, la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, realizó la inauguración de un nuevo desayunador escolar, así como el equipamiento de otros 17, en la modalidad caliente, además de otorgar 26 básculas a desayunadores de modalidad fría, con lo cual se logró la cobertura total en ese municipio. Durante su discurso y tras inaugurar el desayunador escolar de la telesecundaria Vicente Suárez, ubicada en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguis Manalco, el segundo centro alimentario más grande del estado, Alonso de Moreno Valle reconoció el trabajo en conjunto que se ha emprendido entre los diferentes sectores, lo cual ha permitido acercar alimentos balanceados a estudiantes de zonas marginadas. Acompañada por el presidente municipal de San Martín Texmelucan, José Rafael Núñez, así como por la presidenta del sistema municipal DIF, Emilia García, Alonso de Moreno Valle puso en marcha el equipamiento de 17 desayunadores escolares, que con una inversión superior a los 600 mil pesos, beneficiarán la alimentación de 3 mil menores. De la misma forma, con una designación de 44 mil pesos, dotó de básculas a 26 desayunadores escolares que ya están funcionando en el municipio mediante el programa Desayunos Fríos, con lo cual se dará seguimiento al peso y talla de más de 3 mil escolares. Asimismo, la titular del sistema estatal DIF otorgó equipamiento para dignificar una estancia de día, con el propósito de fortalecer las acciones en favor de 150 adultos mayores, además de destinar más de 38 mil pesos para mejorar el funcionamiento del centro de rehabilitación integral, a favor de más de 11 mil personas con discapacidad de la región, quienes reciben terapias físicas de lenguaje ocupacional, además de medicina general.